Lo que hemos estado haciendo básicamente es investigando lo que está ocurriendo con Buckley, porque es que no podemos pasar el certificado de 40 años y qué ha pasado con los 20 millones que adquirieron de la aseguranza por lo de Wilma. Pues lo que ha pasado es que nosotros encontramos que los 20 millones ya desaparecieron. Cuando nosotros pedimos acceso a ver qué es lo que ha pasado con ellos, nos han negado continuamente acceso a los documentos. Entonces por eso es que nosotros hemos básicamente abierto un caso con el DBPR y el DBPR nos dijo que abriéramos un caso de una petición de recall, ya que esta junta directiva está violando todos los derechos de propietarios. Hemos encontrado varias discrepancias, entre ellas encontramos y tenemos pruebas de falsificación de firmas, incluyendo una de un señor que ya había fallecido hace unos varios años y aquí apareció el voto de él, otra de una señora que ni siquiera puede caminar o hablar y la firma de día también fue falsificada y tenemos una variedad de firmas falsificadas. Lo que estamos esperando de lograr con este proceso es, uno, hacer el recall, dos, poder tener acceso a los documentos, poder saber qué es lo que pasó con los 20 millones, si hay algo que es ilegal se lo vamos a pasar al state attorney y tercero es poder darle a todos los propietarios derechos de voto. Por voto electrónico vamos a poder tener más control de la prosperidad de Buckley Towers.